¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo capítulo aquí en El Fin del Mundo Y chicos, hoy tocará probablemente decidir si vamos a ser vampiros o vamos a ser cazavampiros Aunque también hay una tercera opción que sería ser hombre lobo Aún así, he estado pendiente... ¿Por qué se me pone la capa por delante? ¿Por qué se me pone la capa por delante? Bueno, en fin, he estado pendiente de vuestros comentarios Aún no es tarde, podéis seguir decidiendo Porque antes de decidir si voy a ser vampiro o cazavampiros Tendré que volver a casa Y cuando vuelva a casa voy a tratar de entrenar la resistencia Que la tenemos a nivel 20 Creo que con la resistencia a nivel 20 podría poner ya cascos de hierro y botas de hierro Pero no puedo tener la armadura de hierro completamente hasta que tenga nivel 30 Y creo que hay una manera de entrenarla Pero para poder entrenarla también, tener la carne infinita Esa carne que me robaron las pavanas Y que... No sé si voy a poder recuperar o no Pero que lo vamos a intentar Eso está claro que lo vamos a intentar Antes de continuar, chicos Vamos a mirar si en estas casas de por aquí Hay algo de loot que... Lo dejamos porque era de noche Y queríamos mirar si podíamos salvarnos un poquito Tenemos un altor... Uy, un altor... No me lo quedo... ¿No puedo destruir una aldea de otra facción? ¿Cómo que de otra... ¿Cómo que de otra facción? ¿Qué significa esto? ¿Qué es... ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿What? ¡Hay un golem de cobre! ¡Hola! Eh, eh... Creo que no puedo hacer nada con él, ¿no? Y esto... Esto de aquí... Esto de aquí... O sea... Esto... Esto de aquí... ¿Por qué? ¿Por qué hay...? ¿What? Espera, 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 espera... ¿Espera qué...? ¿What? Esto es de los cazadores de vampiros Necesito estar en una facción para poder interactuar con esto No voy a hacer nada aquí todavía Porque no sé exactamente qué es lo que puedo hacer con los golem de cobre Creo que así es como se crea un golem de cobre Podría ser... Vamos a comprobarlo Si yo quito la calabaza Y la vuelvo a... Espérate No te la pongas Y la vuelvo a poner aquí No, no funciona Así no funciona Pero me llevo la... Ah, no puedo No puedo... No puedo llevarme Ertos Pero lo otro sí... Bueno, en fin... No importa Da igual Nos lo llevamos Nos lo llevamos Vamos a mirar aquí A ver qué es lo que tenemos ¿Y esto qué es cazador o qué es esto? Representante de cazadores Y aquí que tenemos... Nada, un cortapiedras Y algo de arcilla y demás Vale Había una cosa Con... Probablemente buen loot Que se encuentra justamente aquí Cuidado porque aquí hay monstruos chungos, ¿eh? Vamos a ver Le metemos Le metemos Cuidadín Ahí está Perfecto Perfecto Seguimos para acá Estos monstruos Son los que probablemente Habitan dentro de este tipo de montículos Que tenemos aquí Que son los que tenemos casi... O sea, como los que tenemos en casa, ¿vale? Nosotros hacemos así Aquí tenemos los bichos Y no dejamos que salgan Pues mejor, ¿eh? Mejor que nos salgan, ¿vale? Nos los cargamos desde aquí Y ya está Con esto... ¡Ostras! Que aquí hay dos más Cuidado, ¿eh? Cuidadín Cuidadín Que con que nos hagan un poquito de daño Nos revientan Vale, ya está Hasta aquí Hasta aquí Vamos a pillarnos Comidita Semillas de turnip Que ya tenemos semillas de turnip de sobra Pero bueno Comidita por aquí Sobre todo comida Aquí por acá, ¿vale? Los petes que escucháis Son del jugador Que ya me lo veo Y voy a guardar aquí Un poquito pues Lo que... Espérate, esto, ¿no? Lo que estamos stackeando Ahora mismo Teniendo en cuenta que Venimos un poco de luteo, ¿no? Que venimos un poco a coger cosas Vale, esto ya lo tenemos Y... Vamos a continuar Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir buscando En este caso Cuidado con el lag Ahí Ha habido un poquito de lag Aquí al generar No sé el qué Lo que estaba generando Pero voy a ir Por aquí Por esta parte Voy a ir hacia allá Que hay... Oh, no, hay un boss, ¿eh? Como sea una bruja La hemos liado Si no es una bruja Podríamos llegar a acabar con él Y podríamos intentar Conseguir un artefacto Sería posible conseguir un artefacto Si no fuera un boss Decirir de vencer La bruja Ya habéis visto Que todavía no nos podríamos Enfrentar a ella Es complicadísimo Enfrentarnos a una bruja En este momento Pero... Sí, va a ser una bruja Sí, sin duda Sin duda Que ella es una bruja Y ya se ha tirado Para ir a por nosotros, ¿eh? Esa bruja Ya se ha tirado Para llegar hacia nosotros Nosotros lo que vamos a hacer Es tratar De llegar Si podemos Hasta allí Sin que la bruja Llegue a tocarnos Es importante Es muy importante Vamos a ver Vamos a venirnos para acá Cuidadín Cuidadín Que no nos tire rayos Que llega un momento En el que empieza a tirarnos rayos Y ahí es donde tendremos El problema Si no nos enfrentamos a ella Casi que mejor, ¿eh? Nos pillamos Los lingotes de oro Nos pillamos esto Esto Y esto no vamos a poder hacerlo Porque... Sí, está el cuidado Si la bruja no nos la cargamos No podremos hacer nada con esto Hacia allí está nuestra casa Podríamos tratar de ir O podemos tratar de Explorar un poco más ¿Qué hacemos? Es el momento de decidir Explorar un poco más Y encontrar algo Que no hayamos visto todavía Aquí hay una aldea O podemos ir... ¡Oh! Que eso es una pirámide Hay una pirámide aquí Hay una pirámide aquí Tengo que ir en Esa dirección Creo que es una pirámide, ¿eh? Ahora mismo no estoy del todo seguro Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! No me ha dado No me ha dado con la poción No me ha dado con la poción Creo que hay una pirámide Y lo malo es que la bruja va a perseguir No, ya me estoy tirando Rayos Pero... No voy a dejar que me coja Vale, creo que es una pirámide O no ¿Qué es esto, tío? Sí, sí, sí Es una pirámide Es una pirámide Lo es Lo es Lo es Pero hay que tener mucho cuidado Hay que tener muchísimo... Espérate, me voy a cargar al bicho este Vale Vale Ok, ok Hay que tener mucho cuidado Porque todas las pirámides Que sean distintas a las del desierto Que sean como las del desierto Pero son distintas a las del desierto Porque son las del desierto, obviamente Tienen trampas diferentes ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir Que... Lo que nos vamos a encontrar aquí dentro No tiene nada que ver Con lo que nos encontramos en una pirámide del desierto normal Siendo de madera Miedo me da Que esto vaya a salir ardiendo o algo ¿Eh? Vale Hay trampas Hay trampas Ya estáis viendo que hilo trampa Y que probablemente Este hilo trampa Lo que crea es No sé si... Vamos a ver No sé si me atrevo a decirlo Pero yo lo que creo Es que este dispensador Vale, son flechas Vale Entonces, sin problema, ¿eh? Nos quedamos con las flechas ¡Oh! Y tenemos un collar de fuego Cuando el monro te ataca El problema es que se prenda fuego Bien Bien, 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 bien Tenemos que ir al sitio de fuego Perfecto Pero por aquí Cuidado que tenemos lo mismo Vamos a hacer así Y... Vamos a tratar de no activar la trampa Y de quedarnos con todo lo que hay por aquí ¿Vale? Ahí está Ahí está Y tenemos otro collar Que es collar de rayos Para que hagan rayos A los monros que nos atacan No sé si puedo ponerme Dos collares a la vez Yo creo que no, ¿eh? No, diría que no ¿Qué es mejor? ¿Fuego o rayos? Yo diría que fuego ahora mismo, ¿eh? Pero me quedo con el collar de rayos Y ahora, teóricamente Ya está ¿Veis? Esto ya No... No se activa Porque ya hemos desactivado la trampa Vale Vamos a coger todo el hilo Es posible que haya más trampas Cuidado Ay, no puedo guardar esto todavía Vamos a guardar No sé si puedo guardar algo Me parece a mí que no Vale Vale Revisamos si hay algo más Si hay alguna otra trampa por aquí Creo que no Pero A ver Que me da miedo, ¿eh? Ese es el jugador No 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 ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para que explote todo? No entiendo nada No entiendo nada No sé por qué Ha explotado No entiendo por qué ha explotado Si lo único que he hecho Ha sido abrir aquí Pues hemos caído A ver En la trampa De alguna manera, ¿no? Hay... ¿Alguna cosa se ha salvado? Está bien Oh, oh Espérate, espérate Pues tampoco ha explotado todo Ha explotado solo... ¡Ah! Ha explotado solo un cofre Y ni eso Vale Vale, 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 vale Vale Esto está bien, ¿eh? Esto está bien Eso significa que Si nos ponemos a guardar cositas aquí Ahora mismo Todavía podemos guardar La mayoría de las cosas Que estaban aquí, ¿vale? Agilidad Guardamos el collar Guardamos todo esto El cofre lo único que se ha roto aquí Y aquí había algo Esto es la TNT que ha explotado, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí Esto de aquí tenemos diamantes Huesos Y manzana Dorada Aquí Que tenemos Atracción 3 Algo de madera Y algo de oro Que no está tan mal tampoco Y las esmeraldas también Perfecto Y con esto tenemos 7 esmeraldas Más O sea, si fuéramos ahora A la cabaña Que estuvimos en el capítulo anterior Podríamos conseguir Mira, mira, mira Pero, pero, pero ¿Por qué? Ahí TNT What? What? Está todo lleno de TNT Esto podría haber explotado Pero mucho peor, ¿eh? Esto podría haber explotado Pero mucho, muchísimo, muchísimo peor, ¿eh? Wow Y menos mal que no lo ha hecho Menos mal que ha aguantado Que no lo ha hecho, tío Vale Vamos a quedarnos con La TNT esta que tenemos por aquí Por aquí arriba hay algo más Pero Me parece a mí que Mejor ya como que nos piramos No hace falta que nos pillemos Toda la TNT que hay aquí, ¿no? Vamos a subir desde Aquí, desde esta parte A ver si Espérate Me he movido Aquí es ¿Vale? Ahí está Esto de aquí Sacamos La TNT esta Y ya está Hemos terminado Por el momento Con esta pirámide Que la verdad Muy chula La verdad Muy, muy chula Y lo de las trampas A ver No hemos caído en las primeras Pensaba que ya habíamos Pasado las trampas Pero había aún más Después de esas Y ahora vamos a ir A la aldea Que hay por ahí Que hay una aldeita cerca Cuidado con la bruja ¡Bueno! ¡Vaya agujero! Vale, vale Mejor no caer O sea, a ver No me hago daño Porque tengo los Las botas de conejo Pero Mejor no caerse Por si las morcas Y ya está Pero vaya agujeraco, ¿no? Bueno, pues eso Vamos a mirar Que tenemos Aparte de aldeanos Por aquí Tenemos también Otra Otro golem De eje ¿Esto del golem? Yo no sé muy bien Cómo funciona Pero ¿What? De Pumkillager ¿Cómo? Tengo una misión para ti Dale click para aceptar ¿What? 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 Va Vale Ahora leeré exactamente Qué es lo que está pasando Porque con todo lo que Teníamos aquí No sé exactamente Qué ha ocurrido ¿Vale? Voy a guardar todo esto Voy a leerlo Pero es que claro Me ha puesto aquí en el chat Unas cuantas cosas Que no sé Muy bien Qué es lo que era esto ¿Vale? Dejadme que lo revise ¿Vale? Me ha dicho Hola Manu Craft Soy el Pumkillager Tengo una misión para ti Le he aceptado Y dice Gracias por aceptar mi misión Toma este libro Esto te da más información Antes de que me vaya Toma esto Me ha dado uno de TNT Bye Vale Eso significa que Me ha dado TNT Para que la use con algo Vamos a leer el libro Aquí lo que pone ¿Vale? La misión Has aceptado la misión Del Pumkillager Asegúrate de que estás preparado Necesitarás comida extra Y una armadura Para llegar hasta el final De la misión Cuando estés preparado Lleva los materiales Mostrados en la siguiente página Al ritual de invocación Necesitas 16 de Redstone Y uno de TNT Pon la Redstone En un patrón De 7x7 Como el que se muestra En la siguiente página Y con la TNT en el medio Sería así De esta manera Pon la Redstone En De esta manera Y la TNT en el medio Enciende la TNT La explosión Combinada con el poder De la Redstone Debería hacer el truco Probablemente Eso tiene muy mala pinta Eso tiene muy mala pinta Tiene pinta De que algo va a pasar Tiene pinta De que algo Algo malo va a ocurrir Eso parece un ritual Un ritual chungo Bien El stand de pociones Lo estaba buscando Estaba deseando Encontrármelo de nuevo Vale Ya tenemos stand de pociones Bien Está bien Está bien Salimos de aquí Lo de la misión Me dice Me dice Mucha comida Y también armadura Y eso es lo que nos falta Nos falta armadura Quiero hacer la misión Pero tengo que prepararme Todavía Tengo que ir al Deano clérigo No, 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 no No ¿Pero qué? ¿Vale? Vale Creo que El fuego No me afecta Por el collar ¿Es posible? No lo sé ahora mismo Vamos a pillar Los dientes de vampiro Aquí tenemos El entrenador De cazadores de vampiro Con Más cositas Incluyendo Un libro de vampiro Y unos Zapa Y unos pantalones De De estos Y voy a quedarme Voy a quedarme con esto Voy a quedarme con esto Y Porque no tengo Ninguna hecha ahora mismo Si no me quedaba Con la librería Es que tampoco Tengo muchas ganas De quedarme ahora mismo Cuidado, eh Cuidado Vamos a venir En esta dirección Y miramos a ver Qué pasa Que tenemos aquí Un zombie Que es más pequeño De lo normal Pero tiene Ojos de Herobrine Se ve Se ve como Más poderoso No, más Más peligroso ahí Vale Aquí tenemos Camita Tenemos comida Nos la quedamos toda Aunque no me haga Ni falta Y Un apiario Me lo voy a quedar Oh, no, 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 no Vale, vale, vale Lo hemos liado 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 Lo siento Lo siento ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! No, 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 no Vale Ufff Ufff Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Que con el veneno De la abeja No andamos No andamos Bien Con esto Con todo esto Vale Guardamos Todo lo que podamos En la mochila Guardamos Todo lo que podamos También Si es que cabe algo Y voy a mirar Que hay aquí debajo Porque esto Parece como una tumba O algo así ¿No? No, no hay nada Ok Y aquí dentro Nada Una camita Y poco más Creo que aquí Ya no vamos a encontrar Nada más En esta zona Aquello es como lava Creo Cuidado Ah, no, no, no No, no Simplemente que está iluminado Por el líquen ese Uf Me viene una araña de hueso Vamos a venirnos por aquí Que el golem nos ayude A acabar con ella Si es necesario ¿De acuerdo? Madre mía Ese golem Ese golem vale, eh Ese golem vale Vale Voy a tirar Piedra Yo no sé para que quiero Tanta piedra en realidad Le voy a tirar toda A ver Todo esto fuera Y así me cabe El resto de cositas Que llevo encima Mucho mejor ¿Verdad? Vale Vamos a ir dirección a casa Y a ver que nos encontramos De camino Estamos en un bioma En el que no hemos estado Por lo tanto A ver Algo nos encontraremos Sea mejor Sea peor Sea bueno Sea malo Algo encontraremos Pero Ni idea del qué Ahora veremos Vale Cuidado con la lava Menos mal que el colapso de bloques Está desactivado ahora mismo Que podría ser una liada Como lo que empieza Con la sarde bajo no extra Y esas cosas Y aquí tenemos Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Ese cartel lleva La aldea que ya conocemos Así que nada No le hacemos caso Pasamos de él Seguimos hacia adelante Por aquí tenemos que atravesar Este bosque Cuidado con la araña Cuidado con el esqueleto Que nos va a disparar también Y en principio Vamos a atravesar un bosque Por el que todavía No hemos pasado Madre mía Madre mía chaval Vale Comemos Se recuperamos un poquito Vale Bien Bien Seguimos ¿Vale? Vamos a ir en dirección a casa Todo esto se está congelando El El lago este Se está congelando Bueno Tenemos aquí algo Cuidado con los creepers Que a los creepers No huyen de nosotros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? What? ¿Por qué me da ceguera? ¿Vale? No No Otro no 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 ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? A mil metros de allí Y a 397 Vale 397 de ese No está tan mal Podemos llegar antes De que se vaya El efecto de fantasma Uy chaval Que mal lo he pasado De repente A ver Que se pasa mal Pues se pasa mal Porque de repente Había solamente un cazador Un hilager cazador de estos Y mientras estaba yo venciendo Le digo Ya bueno Ya está Esto lo venzo Esto es fácil Esto no tiene ningún peligro Pues va y me sale otro Que ahí es cuando ya se ha complicado la cosa Es justamente El momento en el que He sentido El verdadero terror Pero bueno Estamos a 200 metros Nos quedará un minutito Más o menos De efecto fantasma Hemos salido justo Del último pueblo En el que hemos estado Por suerte Que al probar con las camas Y eso Pues se ha guardado El punto de reaparición Aunque no hayamos dormido Y por lo que sea Pues ahora salimos desde ahí Tenemos que llegar al sitio Tenemos que coger nuestras cosas Y continuar Y hemos perdido de nuevo niveles A ver Lo bueno A ver Lo bueno Si es que hay algo bueno ¿No? Es que los niveles En realidad no lo perdemos ¿Vale? Como estáis viendo Aquí tenemos varios niveles De varias cosas Y Esto es casa de bruja Pero no hay cofre No perdemos los niveles Lo que pasa es que Se nos reinicia El porcentaje O sea digamos El nivel Por donde Por el punto Más bajo que había O el punto anterior O no sé cómo llamarlo esto Bueno Ha salido Un tótem Tengo un tótem Tengo un tótem ¿Por qué tengo un tótem? ¿Por qué tengo un tótem ahora? Voy a irme de aquí Porque aquí salen bichos Que no quiero Volver a encontrarme ¿Qué ha pasado ahí? Venimos para acá Desactivo Esto Y esto Tótem de la ilusión O sea que al final Me lo he terminado cargando Al bicho ¿No? Porque me ha dado un tótem Al fin y al cabo ¿Esto para qué sirve? No tengo ni idea ¿Eh? ¿Me lo puedo equipar o algo? Aquí no No sé No sé cómo va el tema Del tótem ese ¿Eh? Cuidadín Que he visto ahí un Hoy no tengo arco No llevo ningún arco encima Nada de nada Y el El esto de pollo Tampoco ¿No? Vamos a mirarlo Espérate No tengo arco por aquí Ni tengo arco por acá Lo he dejado en casa Es que hay un Un ahogado ahí Hay un ahogado Boss Está aquí Pero sé que no me lo puede cargar Ahí con la patra Como está ahora Menos todavía No debería No debería No debería ni intentarlo No debería ni acercarme Ahora mismo Ay no puedo No puedo No puedo No puedo abrir el cofre No puedo abrir el cofre Aquí sí que hay alguna cosita Aquí sí que podríamos encontrar Algún objetito Voy a cerrar ¿Por qué? Porque el ahogado Vendrá por mí seguramente ¿Vale? Le metemos así Con la espada Si la espada se nos rompe No pasa nada Ya continuamos con otra cosa Con lo que sea Con los puños mismos Con el Con el Pico Le metemos con el pico Nos los cargamos con el pico Me da igual todo Ahí está Le metemos con el pico Nos lo cargamos con el pico Y ya está Bien Ya está ¿no? Ay no 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 Uy Uy Vale Le metemos con el pico Nos lo cargamos Venga Ahí va Perfecto Y aquí Que tenemos Más turnip Tenemos Más semilla de turnip Tenemos Más comidita Ahí está Nos la pillamos toda De aquí Lo mismo De aquí Bueno las cosas ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Black mushroom Vale Unas setas Vale Y ya está Y salimos Y continuamos Seguimos en dirección A casita Que son 500 y pico de metros Estamos en 21 niveles de resistencia No anda mal No anda mal el tema de la resistencia Pero Sí que Pues mira aquí tenemos más cosas O sea aquí Y claro lo que pasa es que no tenemos espada Y De armas De armas no andamos bien tampoco No tengo ni un solo arma Aquí Pero La ilusión es conseguirla La ilusión es conseguir Pero ¡Ay! No 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 Debo comer Debo comer Debo comer Debo comer Debo comer Me voy a poner Me voy a poner Lo que sea Voy a comer lo que sea Vale Si me lo tengo que cargar a puños Me lo he cargado a puños Tío Es que no tengo No tengo nada Me puedo hacer una Espadita De 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 diamante No me serviría De hierro puedo hacérmela De hierro puedo hacérmela Sí sí Tengo palos Y si no tengo palos Me los hago Porque aquí tengo Uno de madera Que lo voy a poner por aquí En la otra mochila Creo que tengo Tengo más madera aquí también ¿Vale? Entonces Hacemos Hacemos así Y ponemos madera Y hacemos palos ¿Vale? Y pongo esto por aquí Pongo Los dos de hierro a esto Y me hago espada nueva Y ya Guardo lo que Lo que sobra Ya está Así podemos llevar Más cosas encima Y vamos a cargarnos esto Venga va Vamos con espada Vale Me ha vuelto a dar Cuidado Vale Le metemos Otra vez ¿Cómo nos da? ¿Cómo es capaz de darnos tío? Y este lo mismo Que no nos toque Listo Ya está Ya estaría Ya estaría Ya estaría Aquí conseguimos Lo que sea que se pueda Lo mismo por aquí Lo mismo por acá Y tampoco es que haya comida muy tocha Pero a ver Nos sirve para Para continuar ¿No? Vale Tenemos ahí conejos gigantes Los obviamos No nos hacen falta Ahora mismo Seguimos andando Y a ver que nos vamos encontrando De camino allá Por este otro camino Por esta otra vía Si me encuentro algún Algún otro templo Alguna cosita de esta Mejor eh Porque en los templos Ya habéis visto Que en dos collares Nos hemos encontrado Que solamente Estamos usando uno Bueno muy bien Pero estamos usando uno Que es lo importante Aquí de momento ¿Por qué se está congelando? Ah claro Porque es invierno No es por el bioma No es por el bioma Claro Es bioma tropical ¿Cómo puede ser que se esté congelando? Claro Porque es invierno Aunque sea Bioma tropical Como en la estación es invierno Ahora si llueve En vez de llover nieva Y las cosas se congelan Claro Claro Entiendo 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 Vale Venimos por aquí Vamos a seguir Andando por los árboles Esa cosa flotante de ahí Ya me la conozco ¿Eh? Que se ha generado así Eso no lo he dejado yo Así yo Es algo que se ha generado así De esa manera Pero que igual Queda guay Queda guay Y marca donde está Nuestra casa prácticamente Vale Esto ¡Uuuy! Casi Pensaba que llegaba ¿Eh? Pensaba que llegaba Pero no Y aquí tenemos De repente nieve En todo esto No sé si significará Que pueda haber Una ciudad de los guardes Abajo Una ancient city Pero Oh oh Estamos en lodo Uf Me he atrapado en lodo Un rato ¿Eh? Vale Salimos de aquí Y ya llegamos Casi 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 Estamos a 150 metros de casa Así que estamos ya ahí ¿Eh? Nuevo waypoint ¿Qué? ¿Qué? Usa el cursor Narrador 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 Es que le doy Vale Ya está Digo ¿Eh? ¿Qué es esto? Queda de Siri Comamos Anda Comamos Vamos mal Ahora mismo De comida Ahora mismo Ya si con esto Bien Con esto Bien Este es nuestro agujero Este es nuestro agujero Hemos llegado Vamos Por fin En casita ¿Eh? Ya iba siendo hora Ya iba siendo hora Ahora podemos volver A utilizar el mando Que el mando Claro Al morir Se nos ha ido aquí No hay problema Que se nos haya ido aquí ¿Eh? Esto de aquí Vamos a verlo El trigo Vamos a sacar el trigo Y vamos a darle De comer a las vacas A ver si conseguimos La comida Necesito comida infinita ¿Eh? Necesito lo antes posible Esa comida infinita No puedo dejarlo pasar más Necesito por favor Mi comida infinita Cuanto antes Cuanto antes No quiero seguir esperando Quiero mi comida infinita De una vez Tío Vale Hemos hecho que las vacas Pues eso ¿No? Hagan sus cosas Y ahora Vamos a tratar De acabar Con algunas A ver si tenemos La extraña suerte De que nos salga La carne infinita No debería matar más No No, no, no No debería No debería Que tenemos que sacar más vacas Es que se hacen daño solas Se hacen daño ya solas Yo no entiendo Por qué se hacen daño Solo las vacas Tío Bueno A lo que vamos Lo de la comida La infinita No ha funcionado todavía Seguimos dependiendo De nuestros filetes Que están aquí Yo no sé Porque es lo que estábamos Ni haciendo Ahora y ahora mismo Vamos a dejar Aquí Todo lo que No necesitamos En este momento Este libro Esta misión Quiero hacerla Quiero hacerla Pero Ah claro Es dinamita Dinamita Quiero hacerla Pero al mismo tiempo Me da mucho miedo El hacerla Y voy a sacar de aquí Todo Que lo voy a ir metiendo De nuevo Dentro de De los cofres Tanto Lo que tenemos aquí Como Lo que tenemos En la otra Mochila Hay que guardarlo todo O sea Yo siempre lo guardo todo Y ya cuando Me va haciendo falta Ya lo voy sacando ¿Vale? Entonces Vaciamos mochilas Ahí está Guardamos Todas las cosas Que están aquí En el sitio este Para acá para adentro Lo mismo Con lo que falta Por aquí Y ahora sí Ya está todo guardadito Bien El tótem de la ilusión Yo no sé No sé para qué sirve O sea De verdad Que no tengo ni idea No sé cómo funciona No sé qué es lo que hace No me lo puedo colocar En el Curious Que aquí por ejemplo Sería para poner tótem Para poner amuletos Y aquí no se puede No sé cómo funciona El tótem de la ilusión Si yo le doy clic derecho No se activa No sé si es Un tótem que Cuando muera Haga algo O algo así Así que como Hasta que lo sepa Pues Vamos a Vamos a guardarlo Y ya Pues iremos Iremos descubriendo Supongo Cuando llegue el momento ¿Vale? Las flechitas estas Para acá Creo que he guardado ya Todo lo que tenía Lo que no tenemos Es la armadura Pero sí que tenemos Madre mía No ha salido el bicho este aquí Cuidado, ¿eh? ¡Uy! Que te sale por las puertas Bueno A lo que iba Que sí que tenemos La capacidad De subir De Resistencia Rápidamente ¿Cómo? Pues necesitaremos Una fogata Entonces Vamos a poner por aquí Fogata Ah Espérate Fogata ¿Cómo es esto? Fogata espiritual No, ¿cómo es? Hogera, ¿no? Ahí está Hogera Con esto se puede hacer Sería tres palos Tres De madera Y un carbón Entonces Nos venimos para acá Por ejemplo Aquí tenemos La mesa de crafteo ¿Qué? ¿What? ¿Por qué se ve Esa cosa? No sé, es raro, ¿eh? Vale Hacemos una hoguera Necesitamos también El mechero Eh Cogemos el mechero ¿Vale? Y la hoguera esta La voy a plantar Aquí en la cocina Raya planta Pues mira La voy La voy a poner Aquí mismo ¿Vale? Aquí ya pone la hoguera Ah, mira Ya viene encendida Ok Entonces Esto Si yo me quito El peto Yo me pongo aquí Obviamente Esto me hace daño ¿Vale? Este daño Me sube la resistencia Me sube la resistencia Y no me mata del todo ¿Qué pasa? Si yo tuviera la comida infinita No habría problema Porque yo me pondría a comer La resistencia sube Y yo como infinitamente Y no hay ningún problema ¿Aquí qué pasa? Que el problema está En que Si Yo subo resistencia Pero Aunque yo suba resistencia Estoy Me estoy muriendo Y estoy gastando comida Claro que tenemos muchas vacas Tendremos más La comida Pues prácticamente Pues no tendremos tanto problema Pero tenemos que subir Hasta nivel 30 De resistencia Y tenemos hasta entonces Que ir haciendo esto Así que voy a hacerlo Fuera de cámara Porque quiero poder Tener armadura de hierro Completa Para poder ya Que merezca la pena Incluso le encantarla Y Nos preparamos Para esa extraña misión Que nos han encargado Que no sabemos muy bien Cómo va a funcionar Está cayendo nieve Está empezando a caer nieve En casa Tío Aquí en el agujero Esto es por la Por el invierno Tío Y Cuando tenga Los 30 De resistencia Ya veis Esto es un poco Es un poco Lentillo Pues vuelvo Y os enseño Lo que ha sucedido Vale gente Estamos a puntito De conseguirlo Estamos en 29,83 De resistencia Esto Me ha costado Muchísima comida Pero He tenido que Quemar Básicamente Todos los filetes Que me quedaban Y ahora mismo Cuidado Que la voy a liar Yo estaba a punto De liarla varias veces Y cuando estoy grabando Como me pongo más atento A lo que estoy diciendo Que a lo que estoy viendo No quiero liarla Que si no perdemos Todo lo que tenemos adelantado El nivel 29 Que nos queda ya muy muy poquito Para conseguirlo Cada vez es más lento Por supuesto El seguir subiendo de nivel Estamos en 29,9 Ahora mismo Seguimos dándole otro poquito Hasta que nos queden Tres corazones Los tres corazones Nos quitamos Esperamos a poder comer Y una vez que comemos Y estamos recuperando corazones Volvemos otra vez 29,93 Tenemos ahora mismo Cuidado Cuidado otra vez 29,94 Lo tenemos Casi, casi, casi ya 29,94 Con 96 Con 97 97 En cuanto coma otra vez más Y me haga un poquito más de daño Ya está Llegamos al nivel 30 Con eso Ya podemos Hacernos armadura de hierro Y ahí ya veremos Ahora Como hacemos El tema de los encantamientos Vale 29,99 Y Dime que llegamos 30 ¡Sí! Por fin Por fin Hemos llegado al nivel 30 Tenemos ya el corazón completo De arriba Tenemos un corazón extra ¿Vale? Que esto lo hemos conseguido Gracias a la resistencia extra Que hemos estado consiguiendo Tengo que saber ¿Por qué se ve esto? Cuando No lo sé ¿Por qué sale esa cosa Cuando lo miro? Como sea Ahora Si buscamos Casco Podemos Bueno Podemos ponernos De esto también Pero obviamente Hierro Vamos con hierro Directamente ¿Vale? Una Está roto Voy a hacerme una nueva Esta Esta nueva Vale Vamos a pillarnos Aquí unos cuantos Bloquecitos De hierro Los convertimos En lingotes Y ahora Estos lingotes Nos van a dar Para Hacernos pantalones Para Hacernos El casco Y para Hacernos Las botas Incluso Ya que estamos Diamante Vamos a hacer así Que los puñitos de diamante Me los hago Vale Tengo puñitos de diamante Que me los voy a poner ya por aquí ¿Dónde se ponen los puñitos de diamante? Aquí es ¿No? No me deja ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Déjame que me los ponga No me deja que me los ponga Me pongo armadura De hierro Con la cual ya me puedo mover perfectamente Los De estos diamantes No me ha dejado Vamos a ver Vamos a ver Hierro Vamos a poner Hierro otra vez Y vamos a hacernos Los puños de hierro A ver si A ver si los puños de hierro Me deje ¿Eh? Creo que tampoco No me deja No sé cómo funciona El tema de los ¡No! Vaya liada Vaya liada La he liado Menos mal Que no tenía tanto hierro Para convertir Si no Si no la lio Si no la lio Pardísima Vale La hemos liado igualmente He hecho un montón de Ya después los desaremos Porque habrá Hay mesa de descrafteo Solamente que todavía No hemos llegado a ella Pero bueno No está perdido No está todo perdido Vale Tenemos la armadura de hierro Y ahora es el momento En el que vamos a empezar A encantar Y ahora Aquí Vamos a poner Enchant Vale Tenemos una triple mesa De encantamientos ¿Vale? Que es el bloque de encantamientos El enchanter Y el disenchanter Esto para desencantar cosas Y después encantarlas Por otro lado Pero Creo que tenemos que tener Como mínimo Esto ¿Vale? Lo voy a apuntar Más esto Esto también lo voy a apuntar Por si acaso ¿Vale? Necesitamos Osidiana Llorosa La cual se puede encontrar En los portales rotos Tenemos Claro No podemos picarla Si no tenemos Pico de diamante Para el pico de diamante Todavía nos falta Claro Esto lo podríamos tener Pero esto todavía no Bueno Si lo podemos conseguir Intercambiando con los pigling Podemos ir Al pueblo pigling Que tenemos en el nether Conseguir la osidiana llorosa Intercambiando oro Con los pigling Y de esta manera Crear El enchantment block Pero después tenemos El enchanter Que el enchanter Son 4 más de osidiana llorosa Vale Entonces serían 8 de osidiana llorosa Y con esto 12 12 de osidiana llorosa Para poder hacerlo Es la mejor mesa de crafteo Que podríamos llegar a hacernos ¿Vale? Yo sé que esto cuesta mucho Que es complicado Que el nether es difícil Además Pero es Es la mejor mesa de crafteo Que vamos a tener en la vida Y creo que Merece la pena El riesgo Para hacerlo Lo que necesitaremos En todo caso Es mucho oro Porque tenemos que intercambiar Varias veces con los pigling Hasta que llega el momento De que Nos dan lo que Nosotros buscamos ¿No? Y aparte de eso Necesitaremos también Una parte de armadura Que sea de oro Que en este caso Pues serán O las botas Probablemente van a ser las botas ¿Vale? Pero una bota que esté Más o menos A ver Esta Venga Va Me vale esta ¿Vale? Entonces quitamos esto Ponemos esto Ahora saltamos Supuestamente Saltamos aún más Incluso que antes ¿No? Porque tenemos lo del conejo Y esto Y ha saltado más todavía No soy inmune al fuego Atención No soy inmune al fuego Llevamos mucho oro Con esto No nos atacarían Y con esto Espera Te voy a poner esto por aquí Podríamos llegar Voy a hacer que salgan más vacas Con el trigo que me queda Vamos a ver Le damos Me falta trigo Me falta un montón de trigo todavía Pero Esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo Espérate Voy a replantar Este que tenemos por aquí Que mínimo Y así Algo Alguna vaquita más Saldrá Vale Listo 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 Lo tenemos Lo tenemos Dejamos Dejamos la vaca atrás como está No matamos a ninguna Dejamos que Que sigan su cauce Vale Vamos a venirnos para acá Y vamos a intentar conseguir 12 de oxígena llorosa ¿Vale? Para hacernos la mesa completa Que la mesa completa Es complicada de conseguir Y ahora Sobre todo Hace mucha atención Mucho cuidado Y bloques Necesito bloques Necesito bloques Y no tengo bloques ahora mismo Espera Me vuelvo Me vuelvo Necesito bloques Si no, no voy a poder salir después de aquí Prefiero volver En un momento Utilizar el mando Ahora que está cargado esto Ahí está Y pillarme Lo que sea Bloque de A ver Cobblestone Tenemos La comprimida esta Voy a llevarme Este que está comprimido Lo descomprimo ya directamente Tengo 36 bloques Con esto me da Con esto me da para volver Vale Vale Tenemos que ir Al pueblo piglin Cuidado Cuidado que está aquí El bicho Tenemos que salir de aquí Antes de que Nos ataque Podremos saltar ahora Así que No debería haber mucho Pero No puedo saltar Vale De aquí sí Vale Aquí sí Saltamos también Vale Perfecto Perfecto Bienvenidos al pueblo piglin Vamos allá Vamos a tratar De intercambiar Que nos ha soltado Creo que nos ha soltado Una cabeza No No nos ha soltado Una cabeza No A ver Voy a intercambiar Con un montón de ellos A la vez Que nos suelten cosas Vale 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 Tenemos osina llorosa Nos ha dado una Necesitamos un montón más Todavía Venga 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 Tú también Ahí está Nos ha dado una Una osina normal Voy a gastar mucho oro Pero Creo que lo podemos conseguir Nos ha dado Herraduras ancestrales What Vale Otros tres intercambios Cuatro Venga Venga Soltadme cosas Soltadme cositas Soltadme cositas No os vayáis No os vayáis No os vayáis Ay No, 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 no No, no No Otra vez el bruto Tío Ha tenido que aparecer el bruto Al fin No, 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 no ¿Qué hago yo aquí? Estoy a mil metros de mi casa Vale, chicos He encerrado el bruto ahí dentro Antes de que continúe haciéndolo daño Y la mochila de pollo la recuperamos La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, vale La tenemos, la tenemos La tenemos No, 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 no Cuidadín ahí, eh Cuidadín ahí, eh Cuidadín ahí No ha soltado Cuero, tío No, cuero no, eh Por favor Cuero, cuero no, eh Vale Ahora creo que no tenemos problemas con el bruto Entonces Si venimos a otro sitio Donde hayan piglins O sea Que tampoco No hace falta que Que estemos justo Donde están todos 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 los piglins De momento tenemos ¡Oh! Me ha dado cuatro Cuatro perlas Delen Me ha dado cuatro Cuatro perlazas, eh Cuatro perlazas, chaval Espera, espera, espera Que seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos dándole Me acaba de dar otra dosiera llorosa Por aquí Una dosiera normal de nuevo Le seguimos dando Le seguimos dando oro A todos estos piglins Por favor Venga, va Ok Se acaba de quedar con las botas Que me acaba de dar el otro ¡Qué maldito! ¡Me ha robado las botas! ¡Me ha robado las botas! A ver, la parte buena De todo esto Aunque las botas Aunque las botas encantadas Me las haya robado Me las ha robado, tío Seguro que eran unas botas Súper buenas, ¿vale? ¡No! ¡Otro que me acaba de robar botas, tío! ¡Se me roban las botas! ¡Se me roban las botas! Venga, dame dosieras llorosas Que nada, que boberío, por favor ¿Cuánto tenemos ahora mismo Dosieras llorosas? Vamos a comprobarlo, ¿vale? Tenemos ahora mismo once Bueno, pero si terminamos ya Terminamos ya Terminamos ya Terminamos ya Terminamos ya Con que no me robéis las botas A mí me vale, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vale Cargamos esto Me han dado unas botas Velocidad del alma tres Velocidad del alma uno Vale, yo creo que la tres mejor que la uno Bien Igual este era el encantamiento Que teníamos que conseguir Cuidadín Cuidadín Que no le demos a un bigling Que si no le hemos liado, ¿eh? Y tenemos once todavía Si no, yo no se nos falta un poquito más A ver, le damos a este Y le damos a este A ver qué pasa Venga, 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 venga Soltadme, soltadme, soltadme cositas No, esto no Esto no Voy aquí que tenemos dos Tenemos tres Le doy a los tres, ¿eh? Le doy a los tres A ver qué sueltan Venga, soltadme, soltadme ¡Bien! ¡Bien! Tengo catorce Ya está Ya está, ya está, ya está Ya lo tenemos conseguido, gente Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Ahora solo tenemos que subir ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uy, uy Eso, eso casi nos tira, ¿eh? Eso casi nos tira Vale, lo tenemos Lo tenemos Solo hay que llegar al portal sin morirse Es fácil, ¿no? O sea, parece fácil ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos llegado a casa! ¡Sin morir demasiadas veces! Solo una, ¿no? Solo una muerte, tío ¡Guau! Vale, vale Está bien Está bien Lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido Estamos en casita, ¿vale? Estamos en casita Y tenemos todo lo que necesitamos ahora mismo Eh... Lo de las botas con velocidad del alma 3 Ya veremos Creo que esto de momento lo guardamos Esto de las herraduras ancestrales ¿Para qué sirven? Creo que para poder ser un caballo Puede ser que sea para un caballo, ¿eh? No estoy muy seguro El color lo guardamos La piedra negra la guardamos La grava, la grava La guardamos Esto nos lo quedamos por ahora Bueno, no lo puedo guardar aquí Porque igual podemos hacer el crafteo directamente de este sitio Eh... Guardamos Guardamos cuarzo Guardamos la arena de almas Las perlas de lente Las podemos utilizar para hacerte de transportador Ya que ahora vamos a darle Espérate, tenemos lana Tenemos lana No tenemos suficiente lana, ¿eh? Pero la podemos agarrar La podemos agarrar A ver, pillamos Hierro Es que ahora sí Ahora sí Que es cuando vamos a poder hacer las cosas Como nosotros queríamos hacerlas, tío Vale Esto fuera Hacemos así Pillamos las tijeras Y esto ya está Eh... Guardamos esto Guardamos esto Las pepitas La poción de cuerpo ignífugo Los... No me ha quedado mucho oro Pero bueno El oro que me ha quedado También lo guardamos Y las herraduras estas ¿Vale? Y ahora vamos a ir a por la lana Antes de nada Porque así ya podremos hacer un teletransportador Ya podremos por fin ir de arriba abajo De abajo arriba cuando queramos Sin tener que estar liando la parísima con las escaleras Vale Vamos a pillar toda la lana que se puede por aquí No vamos a poder pillar mucha lana Porque estas ovejas Obviamente Una vez que ya han dado lana Como no tienen todavía hierba para comer No vuelven a dar lana Pero toda la lana que conseguimos ahora Nos sirve Creo que con esto tenemos de sobra Ahora mismo ¿Vale? Bien Tenemos 37 de lana Vamos Sobradísimo ¿Dónde está mi mando? Mi mando Mi mando se ha quedado aquí Cada vez que morimos Se va para el inventario este Que tenemos que buscar cuál es el botón Para no tener que estar sacándolo Porque se puede utilizar directamente desde ahí Pero bueno Ahora mismo Tenemos nuestro mandito ¿Vale? Tenemos nuestro mandishi Veníos para acá Hacemos así Y hacemos así Y tenemos uno Con dos nos valdría En realidad ¿Vale? Voy a hacer dos solamente El resto lo guardo Y ya veremos lo que hacemos Cuando llegue el momento ¿Vale? Tenemos dos teletransportadores Uno Lo podríamos poner aquí en casita Y el otro justamente encima En algún sitio O lo podemos poner Donde está la escalera ahora mismo No sé Yo diría que como todavía no tenemos nada aquí en casita Lo voy a poner donde está lo de la escalera Y así ya subimos y bajamos Cuando nosotros queramos Sin ningún tipo de problema Vamos a comer un poquito Yo sé que tengo que mover de momento Moverme hasta aquí y todo eso Que es un poco Lo que tiene un poco más de rollo Pero Digamos que yo Pico Esto por ejemplo ¿Vale? Voy a picar Aquí Y voy a poner aquí El Teletransportador Entonces yo ahora Vengo aquí arriba Y dos bloques más para allá Coloco el otro bloque Y ya con eso debería funcionar Ya deberíamos tener ascensor Por el momento Por el momento Vale Aquí Nos ha nevado ¿Eh? Todo esto Mira, mira, mira Mira cómo está esto Chaval Mira cómo está esto Teóricamente es aquí Teóricamente Es aquí En el sitio este ¿Vale? Entonces Si yo Quito esta tierra Por ejemplo Y pongo esto Ya está Ya subimos y bajamos directamente Así de esta manera Vale, vale Se acabó Tenemos ascensor ¿Vale? No me No necesito más Con esto me vale De momento Ya podemos subir y bajar Sin utilizar la escalera Ya estamos ahorrando tiempo ¿No? Por así decirlo Voy a darles De comer a las vacas ¿Vale? Polvo de hueso Vamos a pillar Un poquito Para poder hacer Que el trigo Salga un poquito más rápido ¿Vale? Porque Es que Es que Si no Esto no lo vamos a hacer nunca Le voy a dar a todo Y ahora lo recojo Porque es que No puedo darle click derecho Al trigo Voy a ponerme un mod Para poder hacerlo Con el click derecho Directamente Porque lo da la agricultura Igualmente Es una vez un punto de agricultura Cada vez que replanto Creo O algo así Y no sé Si creo que no me merece Ni la pena Bueno Vamos a replantarlo todo Ahí está Perfectísimo Sacamos todo el trigo Que podemos sacar De aquí ahora mismo Y vamos Y vamos a dárselo A las vacas Para poder conseguir Reproducirlas Si tuviera La carne infinita Creedme Que hoy Hubiéramos hecho Lo de la resistencia En el mismo tiempo Hubiera llegado A nivel 50 Por lo menos Pero bueno Es que además Se siguen muriendo Las vacas Se mueren Se mueren solas Tío No sé No sé qué les pasa No sé todavía Qué es lo que ocurre Realmente Dentro A nivel Del juego Porque es que Se mueren Todas las vacas De hecho Acaba de morirse otra De repente Por la cara Y simplemente Les estoy dando de comer Otra más por ahí No sé qué está pasando A ver Dan la comida Y todo Como si Las hubiera matado yo Pero es que yo no les estoy haciendo nada Y no sé por qué Les está pasando eso Vale Me dan comida Pero no me dan la comida Infinita que yo estoy buscando Y es que Esa carne infinita Que nos salió la otra vez Era muy complicada Que nos saliera Ahora lo vamos a tener Mucho más complicado Para que Para que nos salga Pero bueno Tenemos más vaquitas Las dejamos por ahí Guardamos el trigo Que nos ha sobrado Todo esto también Lo vamos a guardar Desde ya Y ahora Vamos a hacer Lo que hemos venido a hacer Para algo Para algo hemos venido Aparte de por ascensor Hemos venido para hacer La super mesa de encantamientos Para encantarnos La armadura entera Que ya va un poco tocado Cuidado ahí Que a ver si podemos Meterle Todo el encantamiento Que podamos Y más En cuanto a esto El enchantment block Esto podemos Lo hacemos Tenemos el primero El enchanter Pues lo tenemos Lo hacemos Y después tenemos El disenchanter Que necesitamos Hacer Esto con las Hachas De diamante Tenemos una Espérate No tengo más diamante No 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 me lo creo Necesito más diamante No tengo el diamante Suficiente para hacer esto Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que pasa Si puedo poner Estos dos bloques A ver que pasa A ver si Con dos bloques Llegase a funcionar Sería una pasada A ver ¿Dónde lo voy a poner? Pues Lo voy a poner aquí Por ejemplo Voy a poner esto aquí Y voy a poner esto aquí Entonces Esto es el enchanter Yo no sé cómo funciona esto todavía Yo pongo Por ejemplo Las botas que están nuevas ¿Vale? Las pongo aquí Y aquí no me sale nada Igual porque tengo que poner Las librerías Puede ser que necesiten Las librerías todavía ¿Vale? Vamos a Pillar A ver Librería No tengo ¿No? Si tengo tres Tengo tres Tengo tres Y tengo aquí 64 libros Para hacer más Voy a poner las tres librerías Poco a poco A ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Yo pongo La primera aquí Aquí No me mola Porque se conecta con el cristal Pero aún así Aquí no sale nada Y aquí Tampoco me saldrá No sé muy bien Cómo funciona El enchanter Esta A lo mejor necesito La tercera Mesa No lo sé No sé si necesito algo ¿Eh? No sé si necesito Al mejor si pongo esto Aquí tampoco ¿Eh? No Igual necesito La tercera mesa O algo O revisarme De cómo va el mod Voy a revisarme Cómo va el mod Ahora Enseguida Enseguida vuelvo Vale ya sé cómo va esto Necesito el desencantador Porque esto va con libros O sea yo tengo que meter libros Para que después Ahora lo veréis Ahora lo veréis Es una pasada Esto no reemplaza para nada A la mesa de encantamientos Que también la vamos a hacer Y Le he quitado He quitado de ahí La librería He perdido ahí la madera Pero bueno He conseguido los libros de nuevo Pero Voy a hacer la mesa de encantamientos Yo que se me hace un área Con la mesa de encantamientos O lo que sea O lo podría hacer directamente Aquí al lado En algún sitio Cercano Para que todo sea Como el área de encantamientos O como queramos llamarlo Vale Vamos a hacer una cosa Hagamos algo Hagamos algo ¿Vale? Vamos a hacer el área de encantamientos Creo que sí Que me saldría rentable Llegar a hacerlo ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner aquí Cobre cortado ¿Vale? Vamos a sacar el cobre cortado Que tenemos por aquí Voy a quitar No tengo hacha ¿Verdad? Voy a mirar si tengo algún Hacha Mira este hacha De hierro Creo que ya lo puedo Creo que ya lo puedo usar Vamos a comprobarlo No Aún no me deja Voy a coger el hacha de madera De piedra Que diga Hacha A ver Hacha Aquí está Tenemos el hacha de piedra El de diamante No lo vamos a usar todavía ¿Vale? Entonces 1, 2, 3, 4 Y aquí Vamos a poner El cobre cortado ¿Vale? 1, 2, 3, 4 Pocamos la madera Y aquí Pues eso Subimos 2, 3, 4 Aquí ya después Pondremos el cristal Y eso Creo que cristal No sé si tengo panel de cristal De esto todavía Vamos a mirarlo ¿Vale? A ver Panel No Ya no me queda panel de cristal blanco Tendremos que hacer más Pero bueno Lo hago después Fuera de cámara O lo que sea Voy a quitar este faro Porque Como aquí Pondremos el panel de cristal Pues bueno El faro de momento Podríamos ponerlo Aquí en esta parte Lo he puesto Lo he puesto arriba Espérate Más para abajo Aquí ¿Vale? Y Esta podría ser El área de encantamientos Pero claro Para que esto sea El área de encantamientos Tendremos que poner Lo de la mesa de encantamientos Y todo Y quizás No he tenido yo en cuenta Muy bien Lo que es el tema De El tamaño De Del área esta Es que igual Igual tengo que repensarme bien Donde y como hacerlo ¿Eh? Porque no lo he pensado No lo he pensado O sea Sinceramente No lo he pensado bien Y tengo que hacer Un 5 1 2 3 1 2 3 4 5 Quizás Hasta aquí Aquí podría ponerlo En esta área Lo que es el área de encantamientos Podría quedarme bien No la quiero pegar a los cristales Por lo cual Así creo que quedaría Lo mejor posible Necesitaremos Tabla de madera Vamos a sacar aquí Toda la que podamos Vamos a hacer Utilizando los libros Lo que Lo que venimos a hacer ¿Vale? Que en este caso pues Aquí tenemos 9 librerías Creo que necesitaremos Alguna más Ahí está Tenemos 19 No sé si me da Con todo esto Pero bueno Tendríamos aquí Vamos a mirarlo Creo que aquí Sí, aquí sería esto Aquí sería esto Aquí sería esto Creo que más o menos Así es como se haría Ponemos alguna más por aquí Creo que con esto Tenemos para encantar completo Diría yo Y vamos a hacer La mesa de No, necesito diamantes Necesito diamantes Que me los he gastado Los diamantes Necesito diamantes Así que voy a hacer El mejor un pico Hierro Tenemos pico de hierro Aquí entero Vale, va Creo que con esto Deberíamos tener suficiente Como para poder conseguir Algo de diamante Igual todo no Pero algo de diamante Sí que deberíamos poder conseguir Necesito el desencantador Y necesito también La mesa de encantamientos Las dos cosas ¿Vale? Para poder ya ponernos A tope Con la Con la armadura Como lo tenemos Y todo esto ¿Vale? Vamos a bajar aquí Y aquí Bueno, ya veis Que aquí Ha salido mucho bicho Espérate Cuidadín Vale Cuidado ¡Diamante! Bien Que me salgan más bichos De esto, por favor Vale, vale, vale Vale, vale Aquí ha salido Algo de slime Habrá que mirar Porque si salen más bichos De estos Igual nos viene muy bien Y creo que eso Es diamante Diría que eso es diamante Diría que eso es diamante Voy a activar Voy a activar Las físicas De colapso De bloques Solo temporalmente ¿Vale? Oh, no Bueno, sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Hacemos así Si esto es diamante Nos suelta diamantes Y ya está Ya los tenemos Bien Ya está Era diamante Era diamante Lo tenemos, gente Lo tenemos Hay más diamante aquí Lo vamos a sacar Por si acaso Nos hiciera falta ¿Eh? Por si acaso Nos haga falta Lo activamos Están Desmoronándose Más bloques De los que De los que deberían En realidad Y aquí tenemos ¡Ahí hay más diamante! Vale Vale, 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 vale Desmoronamos esto también Desmoronamos esto también Que hay ¡Ostras! Y más todavía Cuidado ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido lava, ¿no? Creo que eso ha sido lava Voy a poner antorchita Que pueda ver bien aquí ¡Oh! Pero aquí hay mucho más diamante ¡Hay mucho más diamante, tío! ¡Hay muchísimo más diamante! Nada Nos ponemos ricos aquí ahora, ¿eh? En un momento Vale, le damos aquí Bien Ahí está saliendo el diamante Que necesitábamos Cuidado ahí con esto Bueno, de momento Llegamos Así que Guardamos Todo lo que se tenga que guardar Incluyendo Los 15 diamantes 17 tengo ahora mismo, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Lo que acabamos de conseguir En un momento, tío Vale Guardamos ahora mismo El resto de cosillas Que no nos hacen falta En este momento Voy a cargar al zombie este Voy a pillar Ese diamante Que estaba ahí Perdido Y aquí hay más diamante todavía Que obviamente Me di igual el agua, ¿eh? Me da igual Me da igual Completamente el agua Yo quiero ese diamante Y lo quiero ya Vale No ha salido Voy a Hacer que caiga un poquito más Porque si no Ese diamante no cae, ¿eh? Pero ahora A ver ahora Dime que va a caer Dime que cae Cae, 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 cae Sí, 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 sí Lo tenemos Lo tenemos Hemos conseguido un montón de diamantes Tenemos 25 diamantes ahora mismo Y aún con eso Voy a seguir revisando Siguen cayendo bloques, ¿eh? Que sigue demoronando esto en realidad Voy a revisar Porque igual Algún diamante puede que haya caído por aquí Y haya ido Sí, 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 sí Puede que alguno haya caído incluso Aquí en la lava Pero bueno, no importa Porque tenemos lo que tenemos Deep Slate Rupe Ore Lo agarramos ¡Oh! Cuidado Cuidado Vale Cargamos el Silverfish Cuidadín aquí, ¿eh? Cuidadín aquí, ¿eh? Vale Nos vamos Nos vamos Literal Hemos acabado Ya con esto Hemos acabado completamente Todo lo que queríamos hacer Todo lo que necesitábamos hacer Hemos conseguido Todos los diamantes Que buscábamos Que necesitábamos Que queríamos Lo tenemos todo, ¿vale? Incluso Si quisiera También tendría peces ya Vale Oh, no ¿Cómo se llamaba? Enchanter, ¿no? Enchanter, vale Que lo he guardado Ahí No quería guardarlo Ahora mismo todavía, ¿vale? Todo esto Sí que lo guardamos Esto y esto y esto Y esto sí que lo guardamos Vale, perfecto No paran de caer peces tropicales Esto para Para pillarse peces Por lo menos Está bastante bien, ¿eh? Y venga Vámonos para arriba Que ya con esto Hemos acabado Ahora mismo hemos acabado Esto para aquí Esto para aquí Vamos a comer Tenemos de sobra Para hacer la mesa de encantamientos Pero también Para poder hacer El desencantador Que es La máquina Que más nos interesaba Hacer en el día de hoy Y ahora veréis por qué A ver Venimos Aquí a los crafteos ¿Vale? Lo primero El desencantador Que ya lo tenemos aquí preparado Ah Necesitamos otro hacha De diamante Pam Lo hacemos Y el desencantador Hacemos así Ya está Lo tenemos Bien Y ahora Vamos con la mesa de encantamientos Que en este caso Eh Que claro Encantamientos Ya que está en español Tenemos que buscarlo así ¿Vale? Hacemos así Pam Mesa de encantamientos Lista Entonces ya tenemos Las dos cosas Lo primero sería La mesa de encantamientos Que lo vamos a poner aquí Y ya está Y con esto encantamos De manera normal Utilizando el lápiz lazuli Y todo eso Y después tenemos El El otro Que ahora os enseño Cómo funciona ¿Vale? El otro Voy a poner aquí Claro ¿Dónde pongo yo esto? Lo pongo aquí al lado De la cosa esta también Para tenerlo aquí a Y claro Hay que tenerlo Cerquita Hay que tenerlo Al lado ¿Cómo hago yo? Si quiero tenerlo Esto justo 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 pegado Lo pongo Lo pongo aquí En esta zona Lo pongo aquí en esta zona Venga va Pongo esto aquí Pongo esto aquí mismo Y esto aquí O sea La cosa es que estén al lado Uno al lado del otro ¿Vale? Da igual que estén En un lado o en el otro La cosa es que aquí Hay que Piarse El libro de encantamiento ¿Vale? Entonces yo Cojo los libros encantados Todos los libros encantados Que tengo Todos los libros encantados Que tengo Los voy a almacenar aquí Los voy a tirar aquí Y todo esto Va Claro Esto es poco a poco ¿Verdad? Sí Poco a poco Vamos 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 con tiempo Poquito a poquito ¿Vale? Que todo esto Se está absorbiendo Bien Otro poco más Aquí tenemos este Y este de aquí Y yo creo que ya está Esto funciona como una tolva ¿Vale? Y ya tenemos los libros Sin esto Y ahora tenemos los encantamientos Aquí Nos dice cuántas veces Tenemos estos encantamientos ¿Vale? Por lo tanto Ahora podemos Esto la maldición La maldición No se lo quiero meter a nada Pero bueno Ya que la tenemos La tenemos ahí ¿No? Ahora que tenemos los encantamientos Se los podemos poner a las piezas Lo que no sé Es si Al encantarlo Que sería aquí ¿Vale? Yo puedo poner algo que esté encantado Y poner otra cosa Sí Vale Entonces Mucho mejor Que empecemos Encantando en la mesa de encantamientos Y después Con el resto de lo que tenemos por ahí ¿Vale? Y aquí a partir de ahora Es O sea Se trata de encontrar libros encantados ¿Vale? Pillamos Lapislazuli Lo ponemos por aquí Ponemos esto Y bueno Pues Enancet Protection Estaría bien Pero para que esto es un 2 Y esto es Respiración 3 Y tenemos más posibilidad De que nos salga algo mejor Así que Respiración 3 Protección 3 Y Enancet Zones 3 Una versión mejor De espinas Lo cual A ver No está mal Aunque Irrompibilidad Me hubiera venido también muy bien Ya veremos si podemos meter Irrompibilidad después Inútil no Protección contra proyectiles 3 Protección contra el fuego 1 Protección contra Nada Voy a ponerle otra cosa A ver Protección contra el fuego 3 Protección 2 Protección contra proyectiles No Quiero ponerle protección normal Irrompibilidad 3 Caída de pluma Protección Vale Voy a ponerle Irrompibilidad 3 Caída de pluma no hace falta Enancet Zones 3 También Perfecto Vamos con los pantalones Protección 3 Perfecto Vale No solamente nos ha salido esto Y ahora con esto Enancet Protection 3 Que es una versión mejorada Con vitalidad 3 Y que me genera vida A lo largo del tiempo Y protección contra el fuego 4 Vale Entonces Nos podemos Venir ahora para acá Y decir Bueno pues ahora La pechera Que la verdad es que Está muy bien Está muy bien montada La vamos a poner Y vamos a ponerle Unión del alma Y ya está Ahora tiene unión del alma también Le vamos a poner unión del alma A todas las piezas Que nosotros queremos Que no desaparezcan Y de esta manera Spring Que es Vale esto para saltar Un poquito más Vale Mordidura espectral Posibilidad de provocar Un mordisco espectral En el atacante Y agilidad acuática Todo esto lo puedo poner Lo que pasa es que no sé Si yo después Esto Lo puedo desencantar Vamos a probarlo Con Spring Y agilidad acuática 1 No sé si nos servirá Con las botas Pero voy a comprobarlo He tirado las botas Me he surtado las botas Y creo que me ha dado ¡Me lo ha dado! Esto es increíble Esto significa Que cualquier encantamiento Que tenga En cualquier cosa La puedo sacar Y la puedo meter En el sitio este En el coso este O sea Ahora mismo puedo desencantar Todo lo que No me interesa Del todo ¿Vale? Y buscar un arco Que tenga infinidad Para meterle Y rompibilidad Después cuando tenga Regeneración Regeneración Etcétera 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 Esto es una Mira aquí tenemos Infinidad ¿Vale? Tenemos un arco Con infinidad Este es poder Y rompibilidad Vamos a ir Metiendo cosas ¿Vale? Vamos a meter Y hace un breaking Y esto Pues ahí está ¿No? Hacemos así Y esto Esto para acá Y lo podemos meter Directamente aquí Y desencantamos Todo esto Todo lo que esté desencantado Ya Prácticamente ya no nos sirve Para nada Pero Los encantamientos Que tienen Después Se lo podemos poner A nuestra armadura Por lo tanto Ahora Es cuando De verdad Comienza la diversión Ahora es cuando De verdad Empieza lo bueno Tío Uy Vale Estoy muy contento Ahora mismo Estoy muy 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 contento ¿Vale? Ahora mismo con esto Tenemos otros Otros encantamientos Que antes no teníamos ¿Vale? Maldición de los huesos 3 Bone Shield Maldición de los huesos 3 Creo que se lo podemos Poner a esto ¿Vale? Con Enace Unbreaking 1 Esto es Enace Unbreaking 1 Solamente No sé si Si poder ponérselo Esto que es Ahora mismo tenemos Protector contra el fuego Y Enace Protection 3 Vale Pongo Maldición de los huesos No se puede desencantar Igualmente No hay problema ¿Vale? Enace Unbreaking Y se puede mejorar Le puedo meter más Ahora mismo tenemos Enace Unbreaking 1 Y Enace Unbreaking 2 Vale 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 Eso significa que ahora Tiene más hilo en prioridad Que antes Ya la pechera Ahora mismo Pues bueno Está como está Está bien ¿Vale? La tenemos bien Bien mejorada De hecho Con todo lo que tenemos Probablemente Va a tardar bastante En romperse Y después además La podemos reparar Claro Podemos repararla Utilizando hierro En el ámbil Así que tampoco hay Mucho problema por eso Lo que sí que voy a hacer Es tirar Todos estos arcos Estos arcos Ya no me sirven para nada Creo que he tirado Algo que no quiere tirar ¿No? Dame un segundo Que igual La he liado ¿Vale? Tiro los arcos Y las ballestas Vale Y ya está Y ahora Esto siempre lo voy a guardar De momento Lo de infinidad El arco este con infinidad Que está Está ya tocado No sé si Hacer algo por esto O no ¿Eh? O me lo quedo de momento Y ya veremos que hacemos El anexican breaking Uno Y romperidad Uno Perforación Uno Y romperidad Uno Todo esto Lo vamos a ir desencantando Ya ¿Eh? Lo vamos desencantando Ya Y vamos quedándonoslo Y conforme lo lo habíamos quedando Estas ballestas Yo ya no las quiero Que vale que me quedo sin ballestas Me da igual Ya tendré más ballestas Ya tendré ballestas mejores O me la haré yo Si me hace falta Me da igual Velocidad del alma Uno Uno Vale Aquí tenemos Presión contra explosiones Uno Vale Velocidad del alma Tres Vale ¿Qué tenemos por aquí? Nutrición Presión contra fuego Dos Enlace de unbreaking Dos Lo quitamos De aquí Enlace de thorns Y romperidad Afinidad acuática Lo quitamos Bueno pues al final Todo lo que sea de oro Es lo mismo Lo vamos quitando Que ya lo iremos metiendo Como nosotros Vayamos queriendo ¿No? Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Con todas las piezas De armadura Con todas las espadas Con todo lo que tenemos Porque vamos a empezar A montarnos Ahora sí De verdad El mejor equipo Que podemos tener De hierro Porque solamente podemos tener hierro En este momento Pero el mejor equipo Que podamos tener de hierro Ahora mismo Lo vamos a tener Aspect 2 Vale lo metemos Y sacamos Esto lo metemos Y sacamos Lo metemos Sacamos Lo metemos Sacamos Esto Velocidad del alma 1 Lo sacamos Esto para acá Esto por aquí Esto por aquí Esto era velocidad del alma 3 Vale lo bueno Está aquí ahora mismo Pilo 3 Para acá Esto por aquí Lo mismo Lines 1 Lo sacamos también Por el 15 Otro proyectiles 4 Lo sacamos Fiery Thorns Lo sacamos Robo de vida Lo sacamos Empuje Tenemos Enace Sharpness Para poder hacer Más daño Esta es una pedazo De espada Era una pedazo De espada Ahora ya no Y tiramos aquí Todo lo que Ya no nos hace falta ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto Ya no lo vamos a usar ¿Para qué queremos tenerlo? Ocupando espacio Si no lo vamos a usar La bota de hierro Y eso quizá La podamos Deshacer Pero la bota de oro Esto tampoco Me hace mucha falta De acuerdo Hasta aquí bien Hemos tirado Todo lo que No necesitamos Y continuamos A lo nuestro A ver ¿Qué más Nos puede venir bien De por aquí? De aquí Tenemos Esto Y tenemos A ver Enace Thorns Por aquí Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Creo que ahora mismo Estaría En este punto Y estaría ¿No? Estos son No son de Armadura ni nada Aquí tenemos Procícitos de explosiones Enace Danbreaking Uno A ver A ver A ver A ver Aquí tenemos Fury Thorns Enace Danbreaking Dos Y creo que ya No hay nada más Nada más para desencantar Por el momento Por ahora Aunque podemos conseguir Mucho más Con nuestra Granja de esqueletos ¿Eh? Ya os digo yo Que se puede Pero ahora mismo Pues lo que hay Es lo que hay ¿No? Pues vamos a Terminar de desencantar Todo esto Lo que terminamos De desencantar Ahora lo vamos tirando Y vamos a ver ahora En qué se nos queda La armadura Que tenemos ¿Vale? No tenemos No tenemos Reparación Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo muy en cuenta Porque La podemos perder Si nos Si nos liamos demasiado ¿Eh? Vale Ahora Vamos a meter otra vez la pechera A ver si hay algo más Que le pueda meter Sí Le puedo meter Enace Thorns Que tenemos No, no No tenemos Enace Thorns Aquí Tío Tenemos Y Fury Thorns También Esto para que meta fuego Si me golpean Pero ya tenemos el collar Entonces creo que Enace Thorns Mejor Lo de inútil No se lo voy a poner Cuidadín ¿Eh? Cuidadín con esto Ah bueno Claro Se me voy a tirar Como que da un punto de durabilidad Esto a lo mejor Para que no se termine de romper Me podría venir bien ¿Eh? Me podría venir muy bien ¿Eh? Vale Enace Unbreaking Dos Ahora mismo Ya tenemos Unbreaking Dos Y con este Podríamos tener Unbreaking Tres Si no me equivoco Vale Enace Unbreaking Tres Perfecto Eh Lo de espinas Lo ponemos Tenemos Espinas Dos también Aquí en la pechera Y le puedo meter Fier Y Zorns También Mmm Lo hago Espera No 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 me está dejando ¿Eh? Puede ser que Hayamos llegado al límite De encantamientos De De la pechera No lo sé Pero por el momento Ahí va la pechera Ahora vamos con el casco A ver que tenemos Para el casco ¿Vale? Tenemos afinidad acuática Se lo ponemos Bien Eh Enace Unbreaking Uno o dos Con el dos No obviamente Fier y Zorns Uno o dos También se le puede poner Eh Se le puede poner Más aún Mmm Vale Ok Y se le puede poner Más todavía Fier y Zorns Fier y Zorns Dos No No se le ha metido Bueno en fin No pasa nada Nutrición Esto para qué sirve O sea Yo no sé para qué sirve Pero si es para comer No No me deja No me deja No me deja No sé cómo va esto No sé cómo va esto Ahora mismo Mmm No puedo meterle nutrición No sé qué le pasa No sé qué le pasa Y unión del alma Tampoco le puedo meter Creo que le he metido Demasiados encantamientos Y ya no me deja ¿Vale? Igual lo de nutrición Hubiera sido bueno Para poder Para comer Quizás para la comida Eh Bueno pantalones A ver Agilidad Con esto Aumentamos nuestra velocidad ¿Vale? Ir un prividad Tres O en hacer un breaking En hacer un breaking Mejor ¿No? Tenemos el uno Tenemos el dos Ahora mismo más No puedo meterle Creo que me estoy quedando Sin niveles Por eso no puedo meterle Ahora mismo nada más Creo Le he metido algo más ¿Eh? Oh no No ha funcionado ¿Qué ha pasado? Se ha gastado El encantamiento Creo que por falta Ah Por falta de niveles Hemos gastado algún encantamiento Por culpa de eso Pero bueno No pasa nada El Pantalón Lo tenemos Un poquito Ahora podemos correr Un poquito más También Y vamos con las botas Que las botas también No tenemos niveles No tenemos niveles Voy a Matar unos cuantos esqueletos Que quiero conseguir Nuevos encantamientos Y niveles Eh Eh Y venimos enseguida Vale chicos Estamos a punto De llegar al nivel 30 ¿Vale? Eh Aparte de llegar al nivel 30 Que ya hemos llegado También hemos conseguido Tres cositas Hemos conseguido La bota de cuero Con el Zed Zorns 1 Y Fiery Zorns 1 El robo de vida 1 Y romperidad 1 Y romperidad 2 Y poder 2 Eh No es mucho Pero nos sirve Para poder continuar Además Vamos a hacernos Una espada Que también la espada También la vamos a Ir Encantando Y Aparte de la espada Creo que un arquito También Nos lo merecemos ¿No? Creo que también Como sea Voy a hacer una espada nueva Voy a hacer una espada nueva Para poder hacer El encantamiento A la espada ¿Vale? Hacemos así Tiene que ser una espada de hierro Porque Eh Mayor que hierro no puede ser Esta que está nueva Vamos a meterla aquí Junto con el lápiz lazuli Y tenemos Boosting No sé lo que es Boosting Buah Boosting 3 Me da más experiencia Al matar mobs Me gusta Me gusta Pero solamente me ha dado esto Es una pena Pero Se puede meter después aquí Vamos a quitar las botas Que las botas también Se pueden seguir encantando Ya habéis visto antes Tenemos agilidad acuática 1 Tenemos Lo de inútil Que ya veremos Mordedura espectral Protección 2 Protección contra el fuego Protección contra explosiones Springy Esto para poder saltar más todavía Unión del alma Velocidad del alma Vale Unión del alma Lo voy a hacer Lo voy a meter No puedo Springy No 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 me deja ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Voy a poner protección 2 Bueno, de una espectral No, no me deja Agilidad acuática Agilidad acuática sí me deja Pero lo otro no ¿Por qué lo otro no? No lo entiendo No sé por qué algunas cosas sí que me dejan Y otras Y otras No Como sea Me he gastado unos cuantos niveles He gastado 9 niveles para poder hacer esto Y ahora vamos a meter la espada ¿Vale? La espada que ya tenemos encantada Y vamos a meterle algún encantamiento interesante En ese charnes por ejemplo Esto para poder hacer más daño Creo que nos puede venir bien ¿Vale? Entonces así con esto Sería una espada que hace más daño De lo que tendría que hacer Podemos seguir utilizándola Pero hace más daño Hace 8 de daño al ataque ahora mismo Lo de Unbreaking Creo que debería poner lo que golpeo O... No, esto no Lo de Unbreaking Lo de Unbreaking Sí Lo voy a hacer Para que no se rompa tan rápido ¿Vale? Lo de Fire Aspect También Y lo de Empuje 2 También Lo de Ice Aspect Si ya le he metido Fire Aspect Le puedo meter Ice Aspect También ¿También? Las dos cosas a la vez O sea, puedo 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 Oh, no No, no Sí, 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 sí Tiene fuego y hielo Al mismo tiempo Interesante Y esto Para que aumente la velocidad Del arma No, no puedo ponérselo Mordida fría No puedo Hace falta mucho más nivel Para poder hacerlo Es para congelar Al enemigo golpeados Robo de vida No puedo Y uno del alma No puedo ¿Vale? Le hemos podido meter Algún que otro encantamiento interesante Aunque no todo lo que queríamos Pero hemos metido algún encantamiento interesante Y con esto ya me gusta Me gusta ¿Vale? Ahora Vamos a meter aquí los dos arcos estos ¿Vale? Este arco Con robo de vida Esto con irrompibilidad Esto con Eace Zorns Para poder mejorar también las armaduras Y todo esto Voy a tirar por aquí Lo que nos ha sobrado Lo otro Lo guardo por aquí Esto lo guardo Vale Creo que vamos bien ahora mismo Comemos un poquito Y Tenemos nueve niveles Con nueve niveles No podemos hacer mucho Pero todavía no podemos hacer un buen arco ¿Vale? Entonces voy a poner El arco Este que tiene infinidad Tiene 85 de durabilidad Podríamos tratar de repararlo Y después meterle El Lo que sea ¿Vale? Porque un arco con infinidad Es muy interesante Es bastante interesante Necesitaría un anvil Así que Vamos a hacer el anvil Aquí directamente Madre mía Cómo me muevo ahora ¿Eh? Vale El yunque Vamos a mirar el yunque Voy a poner hierro por aquí Y sería Si no me equivoco Sería Esto así No, al revés Era al revés Era al revés Era al revés Era al revés Es así Y esto así Vale Tenemos el yunque Y el yunque También lo vamos a poner En la zona esta De encantamientos Porque total Al final todo sirve para esto ¿No? Le voy a poner aquí ¿Vale? Así tenemos todo esto Bien preparadito Y adentro del yunque este Vamos a tratar De reparar Esto Ahora me cuesta dos Repararlo Así que Fácil ¿No? Ahora ponerle Un nombre Mira Hacemos una cosa No le pongo nombre No le voy a poner nombre Y le pongo el nombre Que me digáis en los comentarios Que más me guste Que más like tenga Le voy a poner de nombre En el próximo capítulo ¿Vale? Bien Bien Si me acuerdo En fin Arco de infinidad Reparado Nos quedan siete niveles Igual para mucho No nos va a dar Pero Ponemos esto por aquí Y voy a ponerle Y romperidad tres Aquí estamos ¿No? Aquí se le pueden meter Se le pueden meter Muchas cosas A esto A este arco Se le pueden meter Muchas cosas Pero vamos con Y romperidad tres Esto para empezar ¿Vale? Después Vamos a ponerle Robo de vida Robo de vida O poder Para que haga más daño No puedo No puedo Toque veneroso No puedo Esto no puedo Unión del alma No puedo Vale Aquí Creo que Es por falta De punto de experiencia ¿Vale? Yo diría que es por falta De punto de experiencia No lo sé No lo sé Pero tenemos Un arco con infinidad E irrompibilidad tres El cual Bueno a ver Podemos ir reparando Varias veces Si no hace falta Y cuando no se pueda reparar más Lo tiramos aquí Cogemos los encantamientos Nos ponemos otro arco Y se acabó Aquí no viene el problema Lo único que tendremos que Tener en cuenta Es que vamos a seguir gastando Muchos puntos de experiencia Y que estos puntos de experiencia Tenemos que seguir Recogiendo Tenemos que seguir Recuperándolos Ahora Después hace lo que Pues trae el escudo Espérate Este escudo se puede Encantar ¡También! Vale Le meto y rompí Y ya está Lo importante Es que no se nos rompa Y antes de que se nos rompa Si tenemos Si no nos sale rentable El repararlo Volver aquí Y desencantar Y volver a encantar Otra cosa con estos encantamientos Que estos encantamientos Los podemos ir pasando Perfectamente A otras armaduras Conforme vayamos consiguiendo La resistencia suficiente Como para poder llevarlas ¿Vale? Entonces tenemos Escudo de Real Mita Con irrompibilidad 3 Tenemos una verdadera armadura Bien encantada Una espada bien encantada Un arco bien encantado Además con infinidad también ¿No? Irrompibilidad Entre otras cosas Aunque poder hubiera estado bien Pero tenemos Tenemos lo que queríamos Más o menos Está bien Está bien Ahora Llega el momento De hacer El combate ¿Vale? Teníamos que conseguir Teníamos que conseguir Uno de Dinamita Solamente uno de Dinamita Y también Redstone ¿Vale? Vamos a conseguir Algo más de polvo de Redstone No sé si es polvo de Redstone O Redstone directamente Voy a coger ambas cosas Ya lo vemos ¿Vale? Entonces El libro este ¿Cómo nos lo explica? Esto va a explotar algo aquí ¿Eh? Pero bueno Si tiene que explotar algo Que explote Que explote Aquí no quiero que explote Tío Que explote arriba Por lo que sea No quiero que me reviente la casa Si es posible O aquí debajo Así no sale Vale Vale Sí Sí, 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 sí Va a ser abajo ¿Vale? Va a ser abajo Va a ser abajo Va a ser abajo Vamos a venirnos por aquí ¡Epa! Venimos acá Además aquí hay agua Y demás Podemos preparar una trampa Cualquier bicho Que venga por nosotros Y eso desde aquí Entonces creo que Nos saldría rentable ¿Vale? Cuidadín aquí Este no dispara ¡Madre mía! ¿Habéis visto esto o no? Ahora sí Estamos preparados Para el combate, chaval Cuidado ¡Vamos! Vale, esto fuera El esqueleto Acaba de quemar con la lava Y este de aquí Sí que no dispara ¿Vale? Vale Listo Ok No nos han hecho nada de daño Eso sí El casco y las botas Se han visto bastante perjudicados ¡Cuidado ahí! Cuidado ahí El libro ¿Qué nos dice? Uno de TNT Reston alrededor Y después Una especie de estrella Ya veremos ahora Cómo lo hacemos ¿Vale? Eh... A ver qué tal A ver qué tal Vale Vamos a poner aquí La TNT Ahora Reston alrededor Supongo que será esto ¿Vale? Si la otra reston Encendería la TNT Y la liaríamos Eh... Uno aquí Espérate Tomamos pruebo de reston ¿Vale? Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vamos a comprobar Que supongo que tendremos Que explotarlo ¿No? A ver Ponle esto Ponle el TNT en medio Ponle la reston Ponle la TNT en medio Enciende la TNT Vale Está... Está bien Está como tiene que estar ¿Vale? Vale Llegó el momento Gente Vale Dice Sientes que el... Vale 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 Dice que le demos Con el... Esto en el suelo Para que salga Como se tiene que poner El ritual Vale Es justamente Lo mismo que ya hemos hecho ¿Vale? Vale Eh... ¿Se puede quitar? Sí Vale Lo explotamos Y... Jejejejejejejejejejeje Gracias, ManuCraft Me has liberado De mis cadenas Mi forma Anciana ha vuelto What? Acabo de liberar Un demonio ¿Qué es esto, tío? ¿What? Espera, espera Eh... ¿Te has sorprendido mortal? he estado atrapado en esa pequeña forma por eones, ahora que soy libre finalmente puedo continuar mi búsqueda de la dominación del mundo adiós Manucraft, no hay premio lo siento y el punk killer se va ves algo cayéndose de su bolsillo hay un papel las coordenadas del prisionero son 1109 69 929 pero que what tío acabo de liberar a un demonio what tío acabo de liberar a un demonio tío, después de todo lo que he hecho esto no era un combate, me he preparado para un super combate y al final he liberado a un demonio y ni siquiera había combate tío pero tenemos unas coordenadas que vamos a seguir en el próximo capítulo vamos a ir a estas coordenadas para ver que es lo que es ese prisionero que supuestamente está por ahí esperándonos a ver como continúa esta historia porque yo no sabía que esto tenía lore que guay vale chicos nos vemos en el fin del mundo mañana mismo siguiente capítulo espero que os haya gustado un montón suscribíos, denle like y hasta luego adiós suscríbete dale like dale like suscríbete dale like dale like suscríbete 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 suscríbete